Nueva Colombia Noticias presenció las condiciones en que están llegando los abastecimientos a los integrantes de las FARC-EP. El día 26 de enero, en horas de la tarde, un camión con diversos productos y acompañado por el mecanismo de monitoreo y verificación y unidades de la UNIPEC, arribó a un campamento de las FARC-EP ubicado en las sabanas del Yarín. Lo primero que logramos constatar son las lamentables condiciones en que llega especialmente la carne, contenedores rotos, carne en estado de descomposición debido a que no se asegura la adecuada refrigeración. La verdura es otro de los productos que llega en pésimas condiciones, tomates en estado de descomposición. Todo esto se da día después que el gobierno se hubiera comprometido a garantizar unas medidas para hacer efectivo el abastecimiento a los diferentes puntos de preagrupamiento. Desde las Sabanas del Yarín, Judy Hernández, NC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!